Ya conocimos la demanda de algunos sindicatos del transporte en lo que se refiere incremento a las tarifas del transporte. En el caso de la CROC, todavía ellos no tienen una propuesta en lo particular. No se ha generado una propuesta en concreto, no ha sido convocado el Consejo del Transporte y en su oportunidad será el planteamiento conforme se determine el costo de la gasolina, que es de todo mundo conocido, el incremento mensual y el incremento a todo el resto de refacciones y todos los insumos que utiliza este servicio. ¿No hay en estos momentos una expectativa de incremento por parte de ustedes? No, no lo tenemos contemplado todavía. Esto hay que reunirse con el grupo de los transportistas para poder determinar el monto que posiblemente sea mejor para poder continuar viviendo de esta actividad. En el último año, ¿qué tanto se les incrementaron los insumos, sobre todo el caso de combustibles y refacciones? La gasolina definitivamente, el porcentaje fue mensual. Al final del año tenemos un incremento, yo creo que de, no sé, de unos 60-70% aproximadamente. Aproximadamente las infracciones van muchísimo más arriba, hay algunas que las encuentra usted de un mes a otro hasta con un 50% de incremento, es muy variable. Sin embargo, dijo que los incrementos tienen que ser acorde a los incrementos registrados, como el caso de las gasolinas que se subieron entre un 11 y un 12% durante el año pasado, más lo que va acumulado del presente año. Con imagen de Gustavo Guerrero, informo para Tiempo y Espacio, Liz Ángel Rodríguez.